Michoacán Los ha sacado la mafia Pero se está conocido Banda de piedra del agua Parientes y decididos Que van a sacar del penal Algunos de sus amigos Terroristas peligrosos De Michoacán conocidos Año del noventa y tres Un jueves cuatro de marzo Llegaron los policías Convertidos en pedazos A las dos de la mañana Se abrieron paso a balazo Oigan esa madrugada Cantar los cuernos de chivo Y unas quejadas de mudan Que repince y explosivos Las becas las derribaron Quedando solo el presidio Y somos Mario Villa Y su cosecha del norte Y Pajano Villaseñor De los entornos de Aguasarca Música Ya cumplida su hazaña Se pelaron por el cerro Y en agentes federales Al momento los siguieron El oscuro de la noche El oscuro de la noche La preta se las perdieron Música Música Vuelven azul manigueras Fabiosos y asaltantes Moriéndose del gobierno Pues como lo hace alejante Con sus armas poderosas No hay miedo que lo despante Música Sigue sembrando el terror Música La mafia nunca se acaba Taca Amparo y Turigato Solo golpean en sus armas La parota y la tijera Solo es piedra del agua Pero no hay miedo que lo atacar No hay miedo que lo superó Pero no hay miedo que lo besoin Y en aqujustice